Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, martes 11 de mayo le presentamos la información para empezar el día. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, anunció que el regreso a clases semipresenciales será este próximo 17 de mayo. Asimismo detalló que se contará con las medidas de salud en todos los planteles educativos. Para identificar los riesgos que pudieran presentarse en los puentes vehiculares de Nuez Palacio, protección civil en coordinación con obras públicas y arquitectos, llevarán a cabo una evaluación de la infraestructura de este municipio. Gerardo Márquez Guevara, fiscal general de Justicia de Coahuila, indicó que luego de un curso, 120 elementos de la Fuerza Metropolitana recibieron una constancia sobre la aplicación de la nueva Ley de Registro de Detenciones. Debido a que el proyecto de Metrobús Laguna no ha sido concluido, Rodolfo Wells Aureoles informó que solicitará la destitución del secretario de Inversión Pública Productiva y del director del organismo regulador del transporte masivo. El incremento de embarazos en adolescentes es un tema alarmante en Coahuila. Al respecto, Tania Díaz Chávez, socióloga y activista, mencionó que es una situación grave debido a los problemas que representa ser madre a tan temprana edad. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las ocho de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.